¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Guadanojara. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por no haberlo traído el domingo, pero bueno, ya me escucháis que estoy bastante congestionada, pues el domingo estaba fatal. E intentaba hacer una voz y me daban ataques de tos, entonces quedaba horroroso y yo para subir un vídeo mal, pues prefiero no subirlo, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Nos habíamos quedado en que habíamos visto que el rey de Tosatsu había atacado porque le habían engañado o algo así. Habíamos hecho las paces con el rey de Tosatsu, pero habíamos visto a un tío que parecíseme Kichi, pero solo vimos la silueta, tirar hacia afuera y le estamos siguiendo, así que bueno, vamos ya. No me enrollo más. Y vamos a... aquí. Vaya, estos caminos largos que no se terminan nunca. Las voces estarán raras igualmente porque sigo con la garganta un poco mal, pero espero que estén mejor. ¡Ey! ¿Quién era ese? No pude ver bien, pero... Miren, ya casi estamos en la superficie. A ver... Ahí está Samekichi. ¡Es Samekichi! Entonces él... ¿Eh? ¡Oh, Sal! Me gustaría sorprenderme, de verdad, pero como me spoileáis todo... Simpáticos... ¡Eh! ¿Sal? ¡Ey, Guadanojara! Bonita luna, ¿eh? ¿Por qué está Sal aquí? Guadanojara, no te acerques. ¿S-Samekichi? Llegaste más pronto de lo que esperaba. ¿Eh? Claro que... Aún así es demasiado tarde. ¿Qué coño? ¿Ah? ¿Sabes? Nunca pensé que las cosas salieran tan... Fluidas. ¡Ah, ja, ja! Ese fue un juego de palabras tonto, ¿no? ¡Cállate! ¿A qué te refieres? Guadanojara y sus lindos y pequeños familiares. Ese tiburón de ahí... Nunca te lo dijo, o sí. Es cierto, no podía. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? ¡Esta broma no es graciosa! Oh, y ni siquiera he empezado con las bromas. Así es, su traidor no era ese tiburón. Era yo. ¡Yo! Embajador del Mar de la Muerte. ¿Por qué tienes esa espada? Bueno, porque la tomé. ¿No te acuerdas? ¡Ey, Guadanojara! ¿No puedes recordar? ¡Recuérdame! ¡Ostras! ¡Hay que matarlo! ¡Venga! ¡Sala ha aparecido! ¡Hala, como mola con esta... ¡Oh, nadie puede pararlo ahora! Vamos a ver. Silenciado, a callar, que estás dando mucho por saco. ¡Oh, magia del delfín! ¿Por qué? Así es como debería ser. ¡Venga, matadlo! Todo gracias a ti. Gracias. Una brocheta de... Cosa fea. ¡Jolín, no muere! Ah, vale. ¡Tanta diversión! ¡El gozo! ¡Ah, nací para esto! ¡Yo siempre! ¡Siempre! Esperé este momento. Esperé. Este momento exacto. Y esa apestosa perla se ha ido también. ¡Ah, por fin todo está en orden! Todo gracias a ti, a cada paso del camino. Gracias, Guadanojara. ¿Aún no parece real? ¡Ja, ja, ja! Es entendible. ¿Qué rayos estás diciendo? O pronto lo sabrán. ¡Detente! ¡Detente! Es inútil. Es imparable ahora. Ahora, comencemos. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿comencer qué? Bien, manos que salen de un mar y ojos que salen del mar. No gusta. Mantenga en la respiración. Aquí viene. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué mal, pero esta vez la luna no es tu amiga. ¿Por qué? ¿Cómo? Oh, querida. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Guadanojara. Guadanojara. Guadanojara, mira tu mano. ¿Eh? ¿Eh? ¿El anillo? Sí, ese anillo. Con tu magia. Fue demasiado fácil destruir la barrera. No puede ser. Entonces es horror lo que sentía. Sí, es gracias a ese anillo que te di. ¿Veis? Estoy sin voz, pero hoy aún puedo hablar. Por cierto, el engaño al reino Tosatsu fui yo. Fue tan simple manipularlos que es vergonzoso. ¿Y también el mar siendo envenenado? ¿Lo adivinaste? No podía tener interfiriendo a esos con buena intuición. Especialmente Tatsumiya. Bueno, para cortar la larga historia, yo estaba detrás de todo. Debes estar bromeando. No puede ser. Oh, relájate. Ese anillo ya no me sirve. Sal. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Oh, ¿aún no me recuerdas? Bueno, ¿qué hay de esto? Dios, es a me kichi pero blanco. Sí, 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 es a me kichi pero blanco. Entonces, ¿refrescó tu memoria? Ah. Sí, todo ha sido. El sol se derrite. Claro. Por la princesa Mikotsu. Ops. Vale, pasamos página. Ahí está la princesa Tosatsu, pero que en realidad no era mala. Todos los booms booms que matamos no eran malos. Bueno, nos estaban atacando, así que sí eran malos, pero no son los malos, al parecer. Vamos a ver. A ver. Yo recuerdo ahora. Bueno, regresaré esta noche. Claro, ten cuidado. Bueno, ya está. No, ya está. No, ya está. No he quedado. No. ¡De acuerdo! Fuimos al mar antiguo juntos. Bueno, no puedo entrar. Tatsumiya debería estar dentro. Sí, sí, entiendo. ¡Tatsumiya! ¡Perdón por llegar tarde! ¿De verdad robaron la espada? ¿Por qué? ¿Tatsumiya? ¿Dónde estás? Ella no está aquí. ¿Eh? ¿Sal? ¿Por qué? ¿No puedes...? Porque mentí. ¡Qué guay! ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué guarro el sal! ¡Guada! ¿Estás bien? ¡Guada no jara! ¿Dónde estamos? No sé. Simplemente llegamos aquí. Este lugar da miedo. ¿Qué es este lugar? ¿Estás bien? A ver, Samekichi. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos salir? No me gusta. Estamos en el mar de la muerte. No será fácil escapar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Finalmente habló! No estabas diciendo ni una palabra. No es fácil. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Sal? ¿Qué no podías... ¿Qué no podías decir? ¿No eres un traidor? ¡Fukami! ¡Fukami! Te lo diré. Porque... Lo he recordado. Mis recuerdos... Aún están algo borrosos, pero... Samekichi no me traicionó. Él me salvó. El día en que la espada sagrada se perdió, fui con Sal. Sal me engañó y robó la espada. Así que Samekichi no es un traidor y no está con el mar de la muerte. Sí, Sal lo dijo también. Embajador del mar de la muerte. ¿Qué significa? Nuestro mar sello lejos a otra princesa y su mar. Llamamos a ese mar el mar de la muerte. El mar de la muerte fue sellado hace mucho tiempo con el hechizo de mi padre. Pero se dijo que su deseo permanecería. Que un embajador aparecería. Aunque por décadas, siglos, nunca lo encontraron. Cuando todo el tiempo era... ¿Qué? Estaba tratando de hacer Sal. Lo más probable es que esté intentando llamar de nuevo al mar de la muerte. ¿Puede hacer eso? Quiero decir, el gran hechicero lo selló. Sí, pero la gran perla fue destruida. Era muy importante. Controlaba el poder del mar de la muerte protegiéndonos. Ahora el balance de los mares ha colapsado. Y eso no es todo. Además de Sal está... ¿Qué? ¿Entonces qué hacemos? Si el mar de la muerte revive, ¿qué pasará? Está bien, ¿no? Haremos algo, ¿cierto? La otra princesa, la que fue sellada junto con el mar de la muerte... La princesa Mikotsu. Su poder es impresionante. Mi padre dio su vida para sellarla y terminar con todo. Pero... El gran hechicero ya no está más aquí. Soy su hija, pero no tengo cómo poder sellar el mar de la muerte. No puede ser. Si tan solo no me hubiera dejado engañar, esto nunca hubiera... Wada, ¿tu cabeza aún duele? Sí, aún hay partes que no puedo recordar. Suficiente, Wada Nohara. Ya veo, así que pudiste recordar. Sí. ¡Ey! ¿Y por qué Wada perdió sus memorias? Él puso un hechizo en ella. No, quizás maldición sea más acertado. La maldición borró sus recuerdos de ese día. Si le decían la verdad, la maldición la devoraría. Así fue como la diseñó él. Es por eso que no podía decir nada. Pero la maldición se debilitó por el gran hechizo que usó. Así recordó de nuevo. Había olvidado algo tan importante todo este tiempo. Estabas inconsciente. Por supuesto que no lo recordarías. Sí, es cierto. Nosotros, eh... Samekichi no hizo nada malo, pero... Seguimos tratándolo tan mal. Lo siento, Samekichi. Sé que no puedes perdonarnos. Perdón. Samekichi. No tenía idea, pero lo siento. Chicos. En realidad no me importó nada de eso. Era solo que no podía decir nada. ¿Qué? Por nada en particular. Me apetecía pegarte. ¿Eh? ¡Ey, vaya! Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo salimos? ¿Podemos? Oh, sí. ¿Qué no dijiste que sería muy difícil escapar? Lo hice. Él usó la magia de la luna. No sé cómo, pero... Eso lo hace todo inútil. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Perdón. ¿Guada? Uy, qué susto. Ay, mira, ya podemos salir. ¿Guau? Hay una luz. Está bien. El camino no se cerrará. Chicos, vamos. Bien. Sí. Entendido. Tú también, Samekichi. Claro. Bien, por fin vamos con Samekichi. Ahora puedes usar a Samekichi. Puedes ordenarla en batalla desde el menú de magia de Guadanojara. Ah, pues vale. Espera, voy a guardar porque esto se está poniendo un poco... raro. ¡Uy! ¡Qué mal rollo! ¡Oli! ¡Ay, qué mal! Dios, ojos y todo por ahí. ¡Qué mal, ¿no? No me gustan los ojos. Me dan mucha... Me siento observada. ¿Por qué será? Dios mío. Vale. ¿Y ahora qué? Aquí. Está todo negro. No me veréis a dar un susto, ¿no? Que el juego ha sido muy happy hasta ahora. Ese lugar era tenebroso. Veo el mar. ¡Oh, tienes razón! Muy bien, apurémonos. A ver el mar, ¿cómo está? ¿En qué estado estará el mar? ¡Regresamos! Sí, regresamos, pero... Vale, sí. Vámonos a nuestra casa porque estará bonita. A ver, a ver. Tío, ¿me podíais acortar los... Los caminos? Que ya me los he recorrido 50.000 veces. Vale, ya está. No veo sal por ningún lado. Debió haber ido al mar antiguo. ¡Sí! El mar está raro. Sí está raro, sí. Normalmente era todo azul y ahora está todo rojo. Al mar antiguo. ¿Está por la derecha? ¿Desde el pueblo? No lo recuerdo. Vamos a ver. ¡Uf! Está súper tenebroso todo. ¡Jolín! Caminos interminables. Es que no hay ni enemigos, ni nada. Es que no hay nada. ¡Uf! ¡Qué feo se está poniendo por ahí! Cada vez se pone más feo esto, ¿eh? Venga, Guada. Vamos tranquilamente. Que a algún lugar llegaremos, digo yo. Tarde o temprano. Bueno, aquí al menos está un poquito azul. ¡Ey! ¡Ey, Guadanojara! ¡Sí que saliste rápido, eh! ¡Ay! ¡Ey, Guadanojara! ¡No esperaba menos! ¿Qué pasa, Guadanojara? ¿Guada? ¿Eh? ¿Guadanojara? Podría ser... ¿Tú me tienes miedo? Recordando más. Como para no tenerle miedo, ¿sabes? ¡Tatsumiya! Perdón por llegar tarde. ¿De verdad robaron la espada? ¿Por qué? ¿Tatsumiya? ¿Dónde estás? Ella no está aquí. ¿Eh? ¿Sal? ¿Por qué? ¿No puedes...? Porque mentí. ¿Eh? ¿Eh? Jeje. ¿Sal? Sí, soy yo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Sal se pareció a Samekichi? ¿Eh? ¿Y Guadanojara? ¿Eh? Eh... ¡Ah! Perdón. ¿Sal? No puedes entrar aquí. Sí, lo sé. Además, ¿cómo es que...? ¡Oh! Eso no importa. ¿O sí? ¿Eh? ¡Hey, Guadanojara! ¿Te gusto? Vale, chicos, perdonad que he tenido que beber agua porque si no me estaba ya empezando a ahogar. Por supuesto. ¡Oh! ¿De verdad? Me alegra tanto. Yo también te amo, Guadanojara. ¿Eh? ¿Qué... ¿Sal? Ey, Guadanojara, ¿tú crees que el mar es como debería ser? ¿Qué? ¿Lo es? ¿Por qué...? Yo no lo creo. Este mundo está... mal. ¿Eh? Ey, Guadanojara, te gusto, ¿cierto? Entonces, me ayudarás, ¿cierto? ¿Sal? ¿De qué estás hablando? Oye, Sal, suéltame, eso duele. Seguramente lo entenderás, Guadanojara. ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Detente! Guadanojara. ¡Detente! ¿Sal? No entiendo de lo que estás hablando. Vamos, ¿pasa algo malo? ¿Acaso algo sucedió? Y esa forma... Ya veo, ya veo. Cierto, sí. No lo entenderás y simplemente te lo digo de pronto. Ja, 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 ja. Sal. Está bien. Te haré entender. ¿Eh? Está bien, muy bien. Es solo que aún no lo entiendes. ¿Qué? Ven aquí, Guadanojara. Te abriré los ojos. Debo huir. Ja, ja, ja. Guadanojara. Oye, qué hijo de puta. ¡Corre! ¡Ah, corre, Guadanojara! ¡Corre! ¡Me va a pillar! ¡Eso, chócate! ¡Toc-tor culo! Sal. ¿Qué estás haciendo? ¡Hala! ¡Ah! Ja, 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 Guadanojara. ¡Eh! Te atrapé. ¡No! ¡Detente! No, no me detendré. ¡Oye! Esto debe ser un error. Sal, tú no harías esto, ¿verdad? No, no. Es completamente real. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué tú? Lo he mantenido en secreto, pero verás. Soy un embajador del Mar de la Muerte. Perdón por no haberlo dicho. Ya veo. ¿Estás siendo manipulado por el Mar de la Muerte? ¿Es eso cierto? Ja, ja, ja. No manipulado. Este soy yo. ¿Y yo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo fue? Hace mucho, mucho tiempo. Es hora de ponerle fin a este mar. Haré que sea como debe ser. Ey, ¿no lo entiendes? Quería que abrieras rápido la barrera. Bueno, pero dudo que simplemente me digas que sí. ¡Ah, no! Podría hacer lo que quisiera si lo hicieras. No, no. ¡Detente! ¡Déjame ir! Chica mala, no quieres escucharme. ¡No, no! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ayuda! 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 ¡Samekichi! ¡Samekichi! ¿Es tan bueno para ti? ¡Oh, ya veo! Así que lo prefieres más a él que a mí, ¿verdad? ¡Ah! ¿S-Sal? Debí haberlo matado pronto. Fue un error tener lástima por mi otra mitad, sin duda. Sí, debí haberlo matado. ¡Matado! ¡Matado! Solo es un obstáculo. Un obstáculo en mi camino. En mi camino. En mi camino. ¡En mi camino! ¡En mi camino! ¡En mi camino! ¡En mi camino! ¡No es nada más que un impedimento para mí! ¡Tengo que matarlo! ¡Matar! 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 ¡Lo mataré! ¡Mataré! ¡Ah! ¡Ey! Si lo matara, ¿estarías triste? ¿Qué? ¡Ah, sí! Lo estarías. ¡Mmm! ¡Eh! ¡Oh, bueno! Sí, sí, sí. Una vez que todo esté listo, lo mataré a él primero. ¡No! ¡No hagas eso! No cambiaré de opinión. Sal, ¿por qué estás actuando así? ¿Eres tan... amable? ¡No quiero esto! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no. Este es mi yo real. Todo eso fue un acto. Tienes que engañarte a ti mismo para poder engañarlos a todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Nadie lo notó. No es que quisiera que lo hicieran, pero... Oh, bueno. ¿Es tan fácil engañar a esa princesa? T-Todos confiaron en ti. Sí, lo hicieron. Y estoy... Oh, tan agradecido. Gracias a ellos fui capaz de llegar tan lejos. ¡Eres horrible! Oh, bueno. Estoy a punto de ser más horrible. No te preocupes. No dolerá nada. Bueno, si no quieres que duela, debes ser obediente, ¿de acuerdo? No, no, no quiero esto. Pero yo sí. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Amo, 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 amo a mover esa cara. ¿Cómo podría no hacerlo? No, no más. Ayuda. No te molestes en llorar. Nadie vendrá. ¡Quieto ahí, pedazo de basura! ¡Samekichi! Nunca confié en ti, pero... No imaginé que estuvieras con ellos. Ah, he sido descubierto. ¡Ja, ja, ja! Es justo por esto que te odio. Sin embargo... ¡Ya! ¡Guadanojara! ¡Ah, ah! Después de pasar por todo este camino... No dejaré que las personas como tú se metan en medio. ¿Por qué tú? ¡Deja ir a Guadanojara! Oh, ¿quieres que la suelte? ¡Guadanojara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Qué mal! Yo realmente te amo, Guadanojara. ¡Ey! ¡Alto ahí, tío! ¡No molestes a Guadanojara! No te dejaré ir. ¡Ah! Pero, verán, llegan muy tarde. ¡Demasiado tarde! ¡Ahora! ¡La princesa regresa! ¡Algún día de estos me dejarán guardar! ¡Princesa! ¡Sí! ¡Tatsumiya, ¿estás bien? ¡Tatsumiya! ¡No puede ser, ¿cierto? ¡Oh, oh! ¡Alguien viene! ¡Uy, qué mona! No tiene cara de ser muy amable esta, ¿eh? ¡Es! ¡Es la! ¡Princesa Mikotsu! ¡Oh, oh, oh! ¡Princesa! ¡Ya está fuera, al menos! ¡Espera! ¡No puede ser! ¿Eh? ¡Llegamos muy tarde! ¿No lo he estado diciendo? ¡Princesa! ¡Por ahí! ¡Es la hija de ese maldito Meikai! ¡Guadanojara! ¿Qué hará? ¡Oh, su hija! ¡Es la primera vez que la ve! ¿Cierto, princesa? ¡Oh, oh! ¡Princesa Mikotsu ha aparecido! ¡Espera! Porque tengo... ...a Samekichi, creo... ¡Ah, vale! Esto es de Samekichi Pero os da igual, voy a hacer auto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Octokis! Se envenenó Fue sellada en la oscuridad Fue silenciada Fue puesta a dormir Tiene parálisis ¡Qué bestia es! No se puede mover Ahí me gusta ¡Bah! Pero no puedo No puede ser No podemos Hacer nada contra ella ¡Oh, oh! ¿Qué va a pasar? Sí, por favor Dejadme guardar Por favor A ver Bueno, para compensar Que el domingo No hubo capítulo Pues este es largo Vamos a ver ¿Qué pasa, Guada? ¡Anda! ¡Despierta! ¡Va! Me siento... Cansada ¡Ah! ¡Qué feliz sería Si todo esto fuera un sueño! ¿Fui tan débil? Lo siento No pude hacer nada Da ¡Guada! ¿Qué tanto dormirás? ¡Vamos! ¡Ya levántate! Ah, es un sueño Bueno, chicos Pues no lo sabremos Hasta el próximo día Que ya se nos está extendiendo Esto mucho, ¿vale? Se queda interesante Muy interesante Pero el domingo Pero el domingo Sabremos cómo continúa Así que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Este juego acaba conmigo Llevo 15 minutos Pero acaba conmigo Pero acaba conmigo